Que yo te dije a ti, coño, tú vas a seguir sufriendo y suplicándole a ese come mierda que no te hace caso, coño, es que tú no ves cómo está, mírate en el espejo, en lo que él te ha convertido, coño, es que tú le estás dando el poder a ese desgraciado, que mira cómo te tienes, eso no es justo, coño, despierta de ella, deja de suplicarle, coño, él no te ha dicho mil veces que no quiere nada contigo, pues nada, ya no sigas que tú te sientes que, coño, quiere tan poca cosa, eh, mírate el mujerón, coño, que tú eres, para estar mendigándole amor a ese mojón, coño, tú vales mucho, ya basta, basta ya de humillarte, coño, ya basta de humillarte, olvídate que sin él tú no te vas a morir, coño, no siga mendigando ese amor de ese hombre que no te conviene, porque quiero que sepas que querer no es suficiente para tú estar con ese hombre, Gracias por ver el video.